Esta canción se la dedico al viejo que todos quisimos canto, al señor Guadalupe Muñoz Silva. Yo lo quería con todo el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta, se echó a volar, y desde entonces aún lo espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. Yo quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo lo quería con todo el alma, como se quiere solo un hombre. Solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo, borrar pudieran, aquellos años de tanto amor. Y una mañana, de frío invierno, la luz del alba, se lo llevó. ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. Lo quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Lo quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Gracias.